Los managers se llaman Cedidula, baila, baila mi amor Venga mi ritmo Viene la cumbia Echale el sabor, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? Cumbia ¡Viene la cumbia! ¡Viene! ¡Viene la cumbia! ¡Viene! ¡Viene! Echale el sabor Baila Grupo Los Mánagers ¿Y quién? Echale el sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo con el sabor Baila, baila, baila Baila con el sabor Para mi canalito video filmación de Santa Cruz Que nos acompañe ¿Quiere ver? ¿Qué, qué, qué, qué? Baila, baila Dile, faint, qué, 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 lo– ¡Vie! Baila Baila las cumbias Esa noche para ti Echa un beso Próximo domingo nos vemos San Marconito, Sotitlán Allá nos vemos Sonido de San Boy ¿Y quién? Es como el Allá nos vemos Venga ese son Mi carnalito Videofilmación en Santa Cruz Echa un beso Sonido Black Panther Y Los hermanos Zabalán Baila Baila, baila, baila Baila Baila, baila, baila Y en unes 25 La rumba sabrosa Y la combinación Palomoto, invitados Allá nos vemos Allá nos vemos Esa noche Esa noche Cumbia 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 Baila la cumbia Baila Baila Vamos Viene que sabor Viene 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 Zabalán Ritmo sabroso Estamos trabajando en casita San Josecito del sitio Bien Echa el sol Para mi carnalito El tremendo El tremendo El tremendo Hasta Tijuanita Lo bella Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Ya te estoy bajando la chamba Güey ¡Echale el sol! ¡Ajá! ¡El rito! ¡Y la unión americana! ¡El Chino! ¡Sólido Festival Colombiano! ¡Muchas gracias! ¡El Sr. Valentino Ortega! ¡El Sr. Valentino Ortega! ¡Sao! ¡Bien! ¡Agoniza se va! ¡Se va la copia! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Videopilmación en Santa Cruz! ¡Alla nos vemos el domingo! ¡Sonido Black Panther! ¡Sonido Garibaldi! ¡Alla nos vemos el domingo! ¡Échale el sabor! ¡Agoniza se va la copia! ¡Bien! ¡Eso! ¡Damas y caballeros! ¡Continamos en este bello programa! ¡Continamos en este bello programa! ¡Sososososososos! ¡Soy Bruce!